Oye, Joaquín, te voy a preguntar, voy a saltar el tema que a la gente le interesa mucho el tema del mercado, como imaginas. ¿Tú crees que el Real Madrid todavía en estos ocho días que quedan puede haber algún movimiento, objetivamente hablando? Sinceramente, objetivamente, creo que puede haberlo. Creo que puede haberlo. Lo que pasa es que tiene que ser unas condiciones que es difíciles o casi imposible que se den. Que son que el elegido responda a la exigencia que hay en el club y que su fichaje no comprometa el orden económico del Madrid. Es muy difícil. Por ejemplo, Laporte, que se está hablando de Laporte, que se habla mucho de Laporte. Pues Laporte responde a las exigencias del club, que es un jugador internacional, es muy bueno en su posición, pero no responde al respeto al orden económico del Madrid porque su club pagó, el Árabe, 27 millones de euros por él al City. Como tienen el dinero por castigo, pues no lo quieren soltar por menos. Y me parece ilícito y por tanto se va a quedar. Y tampoco el Madrid le va a pagar los 25 millones que gana, vamos, ni la mitad. Con lo cual, eso es imposible. Ahora, que hay jugadores en el mercado que a lo mejor cumplen las dos condiciones, a lo mejor hay alguno. A mí me cuesta verlo. Yo, por ejemplo, he repasado la nómina de centrales, que es una posición donde es sensible. Pues hay centrales que están libres. Por ejemplo, Hummels, que dicen que va a ir a la Real Sociedad, pero es un jugador de ya 35 años. Está también Sergio Ramos, está libre. Pero claro, no va a volver al Madrid, seguro. Tiene 38 años y no va a volver al Madrid. Sí, que nadie empieza a soñar. No, que nadie se haga paja. Primero que tiene 38 años. Pues que si me apura, si tuviera 28, tampoco te diría. O sea, no va a volver al Madrid. Está, por ejemplo, Mario Hermoso, libre. Que bueno, que es un jugador que pasó por la cantera del Real Madrid. Estuvo en el Castilla muchos años, pero que ha jugado en el Atlético de Madrid. Está Marcos Alonso, hijo de libre también, que es un chico que juega lateral izquierdo, pero puede jugar de central. Lo ha hecho en el Chelsea muchos años. Que este tiene buena edad, 31 años. Es familia de una saga mítica de madridistas, de los marquitos. Exactamente. Sabes, en fin. Hay jugadores en el mercado que digamos que cumplen con el orden económico, pero a lo mejor no cumplen con la exigencia del club. Esto es donde yo veo que es difícil que confluya. Y luego, además, el Madrid mira estas cosas con mucho recelo y lo hace con razón. Porque Florentino es un hombre que al final, lo digo esto con cariño, ha aprendido mucho del fútbol en estos años. En estos 25 años ha aprendido. O sea, el que llegó al de hoy, en lo que a saber de fútbol se refiere, no tiene nada que ver. Florentino siempre ha sabido del fútbol. Pero cuando llegó sabía que el jugador era bueno y sabía que el jugador era malo. Sabía que Zidane le venía muy bien al Real Madrid. Sabía que Ronaldo le venía muy bien al Real Madrid. Pero no conocía otra serie de, digamos, de intrahistorias, de intrasucesos que traen el fútbol, sobre todo con los fichajes, con el mundo de los agentes como tal. Y ahora Florentino es un experto también en esto. Joder, no te digo. Sabe mucho de esto. Entonces, colársela por la escuadra es difícil. Claro, porque es que lleva, fíjate, ha pasado. O sea, se mete en el berenjenal, entre comillas, por bien del Madrid, de los galácticos. Que seguro que eso le dio una experiencia brutal. Que de hecho luego él reconoce, corréjeme si me equivoco, que de alguna manera el trato con los jugadores era un poco lo que motivó su salida. Porque ahí reconoce que él aprendió muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, 25 años después, le van a contar a Florentino, un agente que ha filtrado no sé qué a la prensa, y claro, Florentino dice, muy bien, que te peines. O sea, él no estaba a la tontería, ya. O sea, entiendo. No, no, es exactamente como lo has dicho, ¿no? A yo me haría mucho con él. A veces me dice, ¿has visto esta página de no sé qué sitio y tal? Y digo, sí. Y dice, pues la ha escrito la gente. Se las sabe prácticamente todas. Oye, Joaquín, ¿y en dirección salida crees que también puede haber algún movimiento? Porque, por ejemplo, hemos visto lo de Nicopaz, que se ha ido al Como, Obrador, si no recuerdo mal. ¿En ese sentido crees que todavía hay que dar salida a algún jugador? Sí, yo creo que va a salir a algún jugador de la, digamos, de la estructura del Real Madrid. De la primera plantilla va a ser más difícil, aunque tampoco lo descarto, ¿eh? Tampoco descarto que puede haber alguna situación, no sé, a ver Looney, a ver qué pasa, no lo sé. ¿No? Keylor Navas, por cierto, también está libre. ¿Keylor Navas? Está libre, ¿no? Sí, 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 pero no sé, como también es un regreso y no sé hasta qué punto a Florentino se le gusta. Bueno, le gusta más el de Keylor, ¿eh? El de Keylor, Keylor dejó muy buena, muy buena... Ah, fíjate. Sí, Keylor dejó muy buen recuerdo en Madrid. Pero vamos, con esto no estoy diciendo que voy a volver a Keylor, ¿eh? Que ahora mismo me tiró un triple en el de mi casa. Simplemente digo, simplemente digo que como Looney anda mareando la perdiz y anda mareando la perdiz y no termina de tal, pues Keylor está ahí, está ahí libre. Hostia, sí, que Looney al final ya debería haber dicho algo, también, en todas las cosas. Pues claro, debería haber dicho algo. Y luego, fíjate, este, Rodrigo está muy pesado. Rodrigo está muy pesado. Sí, ¿no? Y, sí, lleva, lleva, le ha dado un ataque de celos con la llegada de Hendrik, sobre todo. Hostia. Y también de Mbappé, y está pesado. ¿No lo has visto ahora que ha puesto en Twitter, que luego lo borró, y que dijo no sé qué, y que anda para arriba, y que anda para abajo? Yo te, no, no lo sé, que te estoy hablando ahora por, esto son intuiciones, ¿eh? Esto es opinión. Ya, ya, ya. Pero este, este tipo de situaciones así no le, no gusta mucho. Claro. Es lo que yo, lo que yo he comentado también un poco, como dices tú, a nivel de opinión, pero por lo que deduces. O sea, porque ya llevamos muchos años viendo situaciones que se repiten y dices, esto a Florentino que no le gusta filtrar a la prensa, que le guste todo por abajo, ¿cómo le estarás sentando? Y mira, lo comentas tú. Sí, esas cosas, al final, pues no ayudan. Te lo digo sinceramente, aunque te doy una cosa, Rodrigo es un jugador magnífico, el otro día metí un golazo en Mallorca, es estupendo, es internacional con Brasil, al Madrid le ha dado grandísimas alegrías, como aquella eliminatoria con el Manchester City, pero debe centrarse un poquito. Me acuerdo Guti, que es buen amigo mío, joder, Guti, todos los años le pasaba lo que le pasa a este año. Exacto, exacto. Y siempre decía Guti, coño, dice, es que siempre fichan a uno que juega donde juego yo, todos los años fichan a uno que juega donde juego yo. Sí, pero decía Guti así, se encajaba ahí amargamente, ¿no? Y yo le decía, bueno Guti, pero tú eres mejor que ese que van a traer, ¿o no? Y decía, pues ya veremos, yo creo que sí, digo, pues entonces. Y al final siempre terminaba jugando las cosas como son. Y al final terminaba jugando Guti porque era muy bueno. Sí, sí que era muy bueno. Mira, Joaquín, mira, pero no te quería dejar de preguntar, que ahora tengo ya las tres últimas muy buenas, pero una de ellas es Davis, que es un poco el nombre que ha venido sonando duro en verano. ¿Cómo lo ves a Davis? Pues lo veo que para el año que viene, ¿sabes? Sí. Sí, el Madrid lo está intentando y lo sigue intentando y no pasa un día sin que lo intente, pero el Bayern de Múnich, bueno, pues a mí me ha extrañado porque, vamos a ver, yo la cabezanería del PSG o del Keleifi con Mbappé la podía entender porque al final, como estos tienen el dinero por castigo, pues es saber que me ha más largo, ¿no? Hay que decirte, al Keleifi el problema no era perder dinero, era perder al Mbappé. Claro, para el Bayern de Múnich es un problema perder un jugador y perder dinero y es tan problema lo uno como lo otro. Entonces, no entiendo que lo dejen un año, quizás se arregle en los próximos días, pero las noticias que yo tengo es que no, que no va a pasar nada hasta el año que viene. Sí, que a lo mejor, bueno, que el Madrid, como sabemos que Florentino, no va a perder la cabeza y dice, bueno, pues si no viene este año el que viene, este año se defiende con Mendy, con Fran García. Si el Madrid ha salido de adelante sin Cristiano, sin Benzema y no se ha vuelto loco, ¿por qué no va a salir adelante sin Davis? Estaría bueno. Claro, sí, sí, además que, bueno, Florentino es como el chiste, ya sabes, dice, oye, dice, ¿tú cómo estás tan joven? Dice, no discutí, no será por eso. Dice, bueno, pues no será por eso. Efectivamente. Cambiamos y pasamos. Claro, dice, oye, que quiere venir ahora bien y si no, pues que venga el año que viene. Vamos a ver qué Florentino nos vamos. Claro, efectivamente. Bueno, mira, Joaquín, vamos a entrar ya en la recta final porque tengo aquí tres cosillas por las que preguntarte, ¿vale? Mira, la primera de ellas, la Superliga, ¿cómo la ves? ¿en qué fase está? ¿en qué situación? Porque hace mucho que se ha quedado un poco en silencio y queremos saber por dónde va el asunto. Está fenomenal. ¡Qué bien! Sí, sí, y el que no se hable mucho de ello es una buena noticia porque significa que Florentino está trabajando. ¡Hostia! O sea, cuando no se habla mucho de ello, yo ya te digo yo que eso es como las fusiones, ¿sabes? Cuando no habla mucho tal es que va a hacer una fusión. Va a pasar algo. Quizá la parte que le faltaba a la Superliga, perdona que te interrumpa, es la parte de los clubes ingleses, digamos, el mayor obstáculo. Bueno, ese es un obstáculo mayor, digamos. Pero parece que los clubes ingleses ya están divididos entre los que tienen propietarios norteamericanos, que van más a lo que es el negocio, los de mentalidad NBA, y los que son propiedad de ingleses que cada vez son menos. Porque cada vez hay más norteamericanos, más rusos y más árabes en la premia. Entonces, por ahí se podría. Pero vamos, Florentino está trabajando en eso y lo último, aunque tampoco le pregunto mucho, porque cuando él no habla de un asunto es porque, como te digo, está trabajando en él y entonces le incomoda que le llenes el gorro de pipas con esos temas. Además, la última vez que le pregunté, él tenía en la cabeza ponerla en marcha en septiembre del año que viene y de momento no veo nada en contrario. Joder, pues qué alegría nos das porque además es un tema que interesa muchísimo a la gente. Es algo al final emocionante y sobre todo por los derroteros que está llevando el fútbol, la UEFA, que hay competiciones que dices tú y qué, que a qué viene esto ahora. Yo creo que él sí que desde luego se coronaría si la saca adelante. Bueno, vamos a ver. Él, cuando llegó Florentino al Real Madrid, el Real Madrid no podía pagar la luz y no es una forma de hablar, no es una manera de hablar. Es exactamente lo que pasaba. O sea, no podía hacer frente a la factura de la luz de ese verano. Sí, y ahora, 25 años después, el Real Madrid tiene el mejor estadio del mundo, una de las mejores, la mejor ciudad deportiva del mundo, centro de formación, una de las mejores plantillas del mundo, es número en la lista de ingresos, en las listas más reputadas, como las de las listas Forbes o los índices norteamericanos o británicos. Tiene a los mejores jugadores del mundo y tiene 500 millones en caja. Supongo que esto de la Superliga se lo ha tomado en serio y vamos, supongo no, lo sé con certeza. Y vamos a ver qué pasa ahí partido. Ojalá, ojalá que de verdad que sí. La siguiente, Joaquín. Esto me lo ha mandado la gente porque dicen, pregúntale a Joaquín que él apostaba por Haaland 2025. Digo, venga, vamos a preguntarle a Joaquín por Haaland 2025. ¿Cómo lo ves? Pues ahora ya no, sinceramente. Ah, vale. Ahora ya no, pero ¿sabes por qué? Porque han vendido a Julián Álvarez al Manchester City. Yo apostaba por Haaland 2025 por lo siguiente, porque en una conversación que mantuve con una altísima instancia del Real Madrid. Me voy a quedar con esto luego, con la altísima instancia, muy bueno. La altísima instancia del Real Madrid. Y entonces me dije, joder, cuando ficharon a Julián Álvarez, y digo, joder, si es que este es muy bueno, este es Julián Álvarez, este es muy bueno. Y el otro también, y tienen dos buenísimos, este tiene mucho dinero y tal, en ese momento. Y me dijo, tú tranquilo que uno de los dos se va a aburrir. Efectivamente. Hostia, fíjate. Claro, efectivamente. Se ha aburrido Julián Álvarez, pero yo esperaba que se aburriera el otro y que viniera al Madrid. Ahí he fallado yo. Joder, ya te digo. Además, ¿a ti te hacía ilusión que viniera Haaland? Él quería, ¿no? Él quería venir. Sí, sí, él quería venir. Y el que no quería era el padre, fíjate. ¿Qué me dices? Sí, el padre, bueno, es normal. El padre jugó allí en Inglaterra, estuvo muchos años en la Premier, jugó en el Manchester City, en fin. Y para él es una ilusión que no tiene ningún vínculo con España. Ah, ya. Pero es que a Erling le... Hola, España, es que en cuanto tiene 10 minutos, vamos a ir 20. Exactamente, que tiene negocios allí también, no hay casa. No, no, que le encanta, y le encanta el idioma y la comida, le gusta todo. Y a mí me hubiera gustado que hubiera venido, ojo, el Haaland que conocimos en la primera etapa. En esta segunda, no tanto. En el Haaland del Dortmund sí que me parecía un destroyer absoluto. Joder, total. Pero ahora en el City le veo un poquito más así. Y además de eso, es que ya no le veo que vaya a venir, porque como te digo, si ha ido a Junián Álvarez, con lo cual el City ya no le va a dejar salir. Es decir, eso de se va a aburrir uno de los dos era verdad, pero yo esperaba que fuera Haaland y no Julián Álvarez. Ha sido el argentino, con lo cual no le va a dejar salir. Pero en el Madrid tampoco tiene sitio ahora, porque, joder, vamos a ver, si está cabreo a Rodrigo, que te han traído a Hendrik, porque si se trena Haaland, ¿qué pasa? Si es que ya no caben. O sea, en el Madrid, este Hendrik, que todavía no lo habéis visto, yo lo he visto mucho el año pasado. Este es un pepino, es un jugadorazo. Bueno, no es un jugadorazo, es un rematador, es un goleador imponente. ¿Sí o qué? Sí, sí, imponente. De tren inferior me recuerda a Roberto Carlos. Eso es seguro. Sí, sí, la potencia esa tal. Y luego ataca los espacios como los atacaba Nazario. Joder, qué bueno. Es un goleador, de verdad, imponente. Ya veréis, cuando debute en la liga va a ser una... ¿Y cuándo crees que a Ancelotti le va a dar un poquito de bola? Pues claro, o sea, como pasa esto, Ancelotti también es un entrenador fenomenal, no se le puede decir nada. Pero también es un clásico, en el sentido de que le cuesta tomar decisiones, digamos, rupturistas, ¿no? Ya. Tienes un poco alternativas, ¿no? O sea, para Ancelotti los tres primeros cambios siempre son los tres que tienen más motivos para estar cabreados. O presuntamos. O sea, no son los tres que a lo mejor pondrías tú o pondría yo, sino él pone... Exacto. Entonces, Modric, no sé, Lucas, y esos tres siempre están... Y a veces, oye, tienes que decir, voy a poner a Enric este. Mira, además cuando lo haces, la Valencia te premia. Porque contra el Bayern de Múnich, aquí con el agua por encima de la nariz, pegando el Madrid, los manotazos de la... Sí, sí, sí. Tiró el chomano de José Lu, salió José Lu, dos goles y pa'lante. Exactamente, macho. Es que es verdad, la gente lo dice, me está poniendo alguien aquí y dice, mete antes a jugar a Chendo que a Enric. Y, hombre, es que al final de alguna manera hay que tener paciencia. Pero es que es verdad que Ancelotti también peca de lo que has dicho tú. ¿Davide para eso le empuja más a ser más atrevido? Sí, sí. Le empuja a ser más atrevido también al normal porque también, digamos, que es la insolencia de la juventud o la valentía de la juventud. Ancelotti es más... Es un veterano ya. Ancelotti es un clásico. Pero, claro, a ti te puede cabrear eso. Pero, joder, como luego al final de temporada dice, bueno, ¿qué tal, Carlos? Y te dice, Liga, Champions. Y te dice, bueno, pues nada. Pues que haga lo que quiera. Vaya, dos. La verdad que estaría bien ponerles un micrófono y luego analizarlo. Oye, Joaquín, la última, ¿vale? Y no te robamos más tiempo. Cuéntanos algo de cómo ha sido el aterrizaje de Kylian Mbappé, que ha sido tan esperado por todo el madrismo. ¿Sensaciones? ¿Qué dice la gente? ¿Qué se rumorea? ¿Qué se ve? Bueno, vamos a ver. Primero que la gente... Le llama mucho la atención que Kylian Mbappé, como veis, habla muy bien castellano. Sí, sí, total, total. Es un crack. Lleva con un profesor tres años, de castellano. ¡Hostias! Sí, o sea que él tenía voluntad de venir a Madrid, ¿no? Pues no se lo hubiera cogido de inglés. Hombre, totalmente de acuerdo. Como ha hecho la Mint, que ha cogido un profesor de inglés. ¿Qué me dices? Sí. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Y Nico... ¡Qué bueno! Mbappé se lo ha cogido de español. Y Nico también ha cogido profesor de inglés. Bueno... Se me ha caído esto por aquí. ¡Qué bueno, Joaquín! Sí, perdona, dime. Eso no tiene que ver nada con el futuro de la gente. Oye, pero es un dato, ¿sabes? Ya. Ya, vamos a ver. Si es blanco, tiene plumas y dice cuacua, seguramente sea un pato. Está claro. Hay síntomas que son evidentes. Y luego Mbappé, claro, ha tenido profesor de español, pero dice, pues es que además lo ha practicado. O sea, alguien ha estado hablando mucho. Alguien ha estado hablando mucho por Skype, ¿verdad? Alguien ha estado hablando mucho. Alguien ha estado... No, por Skype no. Por WhatsApp, que le gusta llamar por WhatsApp. Un altísimo estancia en Madrid ha estado hablando mucho. Sí, coño. Y el caso es que aprendí el castellano fenomenal. Y ya le digo yo. Digo, pero además eres profesor de lengua. Así que... Qué bueno. La verdad es que está encantado. El día de la presentación estaba muy emocionado. El chaval estaba muy emocionado florentino. Muy emocionado. Ajá. Fue una presentación magnífica. Yo estuve con mis hijos y lo pasamos fenomenal. Oh, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, sí. Luego te mando la foto. Ah, sí, sí. Sí, luego te mando la foto. Qué guay, qué guay. Lo pasamos muy bien. Lo pasamos muy bien. Pero en concreto Mbappé estaba flipado de ver lo que era el Bernabéu el día. Ajá. Lo va a quedar grabado para el resto de su vida, ya te lo digo. Y Florentino estaba muy emocionado. Yo no le veía así a Florentino tan ilusionado desde que presentó el último Galáctico. Te lo digo de verdad. Fíjate. Es que para él ha sido como coronar el Everest. Era el fichaje por excelencia, ¿verdad? Sí, sobre todo era de cómo es él, ¿no? Que al final el que la sigue la persigue y la sigue. Y él iba por eso porque tiene claro que Mbappé va a quedar en la estrella del Madrid mucho más que 10 kilómetros del torcista. Eso está claro. Y además la dificultad que tenía de superar la barrera de los equipos, por así decirlo, que englobamos a todos, árabes, equipos-estado, como quieras llamarlo, de decir que a las gentes que van por orgullo les da igual el dinero. ¿Cómo superas eso, no? Bueno, vamos a ver. De lo que se ha hablado poco, y a mí me sorprende, no sé por qué se le accede menos a esto y que se hable poco de esto, es que Mbappé, que es el mejor jugador del mundo en este momento, líder de la selección francesa campeona del mundo, ha venido el Real Madrid por esto. Exacto, exacto. De esto no se habla, pero esto es la leche. O sea, que el Madrid haya conseguido, Florentino haya conseguido traer Mbappé por cero euros, me parece la leche. O sea, me parece que es una cosa increíble. Es como convencer a Estados Unidos para que te dé gratis la estatua de la libertad. Ya te lo digo. Es que es lo que ha hecho. Y nunca se le dará suficiente importancia. Y nunca, y esto se habla un poco, a mí me parece sorprendente. Esto sí que es un mérito de la leche. Joder, qué bueno. Es un mérito de la leche. Esto me parece un mérito acogenente, porque traer a Julián Álvarez pagando 10 millones de euros, me lo hago yo. Ya. Pero claro, traer a Mbappé por cero es muy difícil. Es, 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 bueno, yo es el mayorito que he visto nunca en la historia del fútbol. Te lo digo de verdad. Y no se le ha agradecido ni se ha hablado bastante de esto. Es que es tremendo eso. Eso, eso, eso. Ahí estoy totalmente contigo. Joaquín, para nosotros ha sido igual que traer a Mbappé, pues tenerte con nosotros ha sido pues prácticamente parecido o similar o igual y un curso mejor. Espero de verdad que... Yo estoy tres kilómetros de autopistas. Eres tres kilómetros. Espérate que voy a hacer el cálculo y luego te lo mando. A ver a cuánto equivale. Pero para nosotros mucho recorrido y espero que el recorrido sea mucho más largo contigo, Joaquín, en esta nueva etapa que nos embarcamos. De verdad, un placer enorme esta charla. Y nada, vamos hablando y ya durante la semana que viene, otra vez por aquí. Cuando quieras. Un abrazo a estos fotos. Venga, un abrazo, Joaquín. Chao, chao. Adiós. Adiós.